Muchas gracias, diputada presidenta, con el permiso de las y los diputados que integran esta sexagésima primera legislatura, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas electrónicas. Agradezco a las diputadas y a los diputados que participaron en el trabajo de comisiones para que hoy esta iniciativa sea presentada ante esta soberanía. Honorable Asamblea, la presidencia de la sexagésima primera legislatura encomendó a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, a la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Primera Infancia, el estudio y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, presentada por la diputada Jéssica Yanet Rojas Hernández en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde. En su gestión a la técnica legislativa y en observancia de principio de economía procesal, advirtiendo que se refieren a un mismo ordenamiento jurídico y que corresponde a similar materia, acordamos realizar el estudio en conjunto de las iniciativas e integrar un dictamen y un proyecto de decreto. Sustanciado el estudio de las iniciativas y plenamente discutido en las comisiones, nos permitimos con fundamento en lo previsto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo señalado en el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la aprobación de la 61ª legislatura el siguiente dictamen. Antecedentes. Primero, las iniciativas con proyecto de decreto fueron presentadas a la consideración de la legislatura en uso del derecho de iniciativa legislativa dispuesto en los artículos 51, fracción 2ª de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, conforme al tenor siguiente. El día 17 de octubre del 2023, la iniciativa formulada por la diputada Jessica Yanet Rojas Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, propone adecuaciones con la finalidad de preservar la dignidad de los niños presentados al momento de registrar sus actas de nacimiento. El día 11 de abril del 2023, la iniciativa formulada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, propone modificaciones en materia de eliminación de conceptos discriminatorios en el registro y reconocimiento de hijas e hijos. 2. En las referidas sesiones fueron remitidas las iniciativas con proyecto de decreto a la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, a la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Primera Infancia, para su estudio y dictamen. 3. Los días 11 de abril y 17 de octubre del 2023, respectivamente, mediante oficio, las secretarías de la Directiva de la 61ª Legislatura enviaron las iniciativas con proyecto de decreto a los presidentes de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia y de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Primera Infancia, para su estudio y dictamen. 4. El día 24 de octubre del 2023, se modificó el turno de comisiones. 4. Por conducto de los secretarios técnicos de las comisiones, en cumplimiento de su encomienda, entregaron copia de las iniciativas con proyecto de decreto a cada integrante de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia y de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Primera Infancia. 5. El 25 de octubre del 2023, la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia y la Comisión Especial de las Niñas, Niños, Adolescentes y Primera Infancia iniciaron el análisis de las iniciativas con proyecto de decreto y el día 9 de noviembre del 2023 celebraron una reunión de análisis y dictamen. 6. En lo concerniente al resultado del estudio, es procedente reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México y, por lo tanto, en relación con el contenido del acta de nacimiento, por ningún motivo se asentará en el acta del presentado algún adjetivo que vulnere su dignidad. 7. Asimismo, en cuanto al acta de nacimiento de la hija, hijo, cuando el nacido fuere presentado como hijo, se asentarán los nombres, domicilio y nacionalidad de la madre o padre, de los abuelos maternos y paternos y, en su caso, de las personas que hubieren hecho la presentación o de quien lo requiere personalmente ante el oficial del registro civil. También se deroga lo dispuesto sobre el acta de nacimiento del hijo fuera del matrimonio y, para el caso de las actas de reconocimiento de hijos o hijas, al declarar su nacimiento la madre o padre o ambos, al presentar al hijo o a la hija para que se registre su nacimiento. El acta contendrá los requisitos establecidos en los artículos anteriores. Esta sustituirá los efectos de reconocimiento. Por lo que hace el reconocimiento de la hija o hijo, después de registrado su nacimiento, si el reconocimiento del hijo se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento, se formará el acta separada en la que, además de los requisitos a que se refiere este código, se observarán en sus respectivos casos sobre la prueba de la filiación de los hijos, se prueba con el acta de nacimiento y, si la hubiera, con la de matrimonio de sus padres. Resolutivos. Primero, son de aprobarse, en lo conducente, conforme al proyecto de decreto que ha sido integrado, la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Jessica Rojas Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, y la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada María Luisa Mendoza Mondragón y la diputada Claudia de Cire Morales Robledo, integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México y, en consecuencia, se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México. Segundo, se adjunta el proyecto para los efectos necesarios. Tercero, previa discusión y aprobación de la legislatura en pleno, remitas el proyecto de decreto a la titular del Ejecutivo Estatal para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca, del Lerdo Capital del Estado de México, a los nueve días del mes de noviembre de 2023. Es cuanto. Quiero agradecer a los que integraron las comisiones para que este dictamen en este momento estuviera aquí. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias.